Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita a mi me vao Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita y no se le ha enamorado Cuando yo la veo a ella, hay cientos mil frio y calor Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita a mi me vao Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita y no se le ha enamorado Ella no mira y me mira, queriendo disimular Que el viento me trae su aroma, la tengo que enamorado Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita a mi me vao Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita y no se le ha enamorado Soñando paso las noches, veo que me da su amor Y luego despierto del sueño, que cara mas bonita y no se le ha enamorado Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita a mi me vao Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita y no se le ha enamorado Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita a mi me vao Que cara mas bonita yo quisiera enamorarla, que cara mas bonita y no se le ha enamorado Que cara mas bonita tiene esa niña, que cara mas bonita a mi me vao Que cara mas bonita lo ha enamorado, que cara mas bonita a mi me vao Que cara mas bonita a mi me vao